Y tu risa me fantasia por la divina magia de tu gracia sin par Te va con mucho, me da lo cual que quiero Con todo este dinero, acércate al amor Los goles que hay testigos, no es lo que hay Yo estoy acudiendo y empiezo al amor A ver con el tiempo, si te va a bajar un amor A ver con el tiempo, si te va a bajar un amor Yo estoy acudiendo y empiezo al amor A ver con el tiempo, si te va a bajar un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!